Este fin de semana se llevó a cabo el décimo y último foro organizado por la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso Local, el cual se desarrolló con una copiosa participación ciudadana en el puerto de Acapulco. Dicha comisión del Congreso del Estado y demás diputados de la 62ª legislatura coincidieron en la importancia de darle voz a estos sectores, escuchando las propuestas de los pueblos y comunidades que han sido marginadas y violentadas en sus derechos. Con las conclusiones recabadas de los 10 foros desarrollados en distintas regiones de la entidad, se elaborará una iniciativa de reforma en materia de derechos en favor de estos sectores sociales. En coordinación con el Congreso, trabajó para el óptimo desarrollo de todos los foros el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, encabezado por Abel Barrera Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.